abrazos mi muy querida comunidad del cotorro producciones nuevamente emocionados de presentarles este asombroso vídeo sobre el tema principal de nuestro canal suscríbete y activa todas las notificaciones no galerinha eu sei que o gás anda nas alturas ultimamente caso a inflação e tal não acha que isso aqui já está passando um pouquinho dos limites no 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 Miren el video que viene a continuación Miren el video 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 Miren el video